Yeah, yeah Mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis diales Y ando desde Chaua a Luka Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackear Lo muevo de lado a lado, de otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde Chaua a Luka Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackear Lo muevo de lado a lado, de otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis diales Y ando desde Chaua a Luka Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackear Lo muevo de lado a lado, de otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde Chaua a Luka Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackear Lo muevo de lado a lado, de otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde Chaua a Luka